Vamos casa por casa a ver a todos nuestros hijos y le damos al botón de crecer a todos Vamos a ver, yo no me acuerdo que hijos tengo, eh Diréis, Marta, que mala madre, pues si, que pasa Yo voy a tocar y voy a decir, ding dong Y si me quieren abrir bien, y si no, rompo la puerta Madre de... Pero Victoria, ¿cómo llegas a la cama? No me salgas las manos, que es todavía más de galán Crecer, ¿sabrá pelirrojo o rubio? Toma, se va a llenar el mundo de pelirrojos Crecer, ale niña, ahí te quedas ¿Pelirrojo? Toma ya, otro pelirrojo, bien Que eres más fuerte, si eres Juan Enrique, eh Que vaya bien, Victoria ¿Puedo ir haciendo crecer a todos los niños, aunque no sean míos? Si puedes, se acabaron los niños en el mundo No quiero, no quiero bebés Vengo a hacer crecer a vuestros hijos sin que os deis cuenta No lo veo, no pueden ocultarlos Una casa muy bonita Ale, voy a decir a tus padres que has crecido Los primeros pasos de todos los niños los están dando con Juan Enrique Me parece una fantasía esto A ver, a hacer la parrilla, me voy a hacer unas hamburguesas Las hago vegetales para todos, o sea, encima que me gasto yo el dinero, eh Llaman a comer, chicos, vengan, vengan ¡Gracias! ¡Gracias!